Vámonos Si eres borracha No sientas pena por mí Si me ves llorando Ya no te burles de mí Yo mismo tengo la culpa Por enamorarme de ti Yo mismo tengo la culpa Por entregarte mi corazón Yo mismo tengo la culpa Por enamorarme de ti Yo mismo tengo la culpa Por entregarte todo mi amor Eso es ti Vamos con Ana Con Salomate Walter Morales Luis Alba Silila Carrasco Antonio Huerta Al libro Cochachi Jorge Carrasco La voz La voz Martía Clarice López Así estoy sufriendo Lo que te importa Lo que te importa Haces un besito Solo me queda amor Para que te importa Para que te importa Para que te importa Eso es lo que te importa Lo que te importa Lo que te importa No vuelvas nada, ya no te ríes de mí, ya no te burles de mí, la última mano más quiero tomar por favor, ya no te ríes de mí, ya no te burles de mí, la última mano más quiero tomar por favor. Y nos vamos por Conopa Grande, Carams, Osa Goza, Elsa Vidal, Joaquín Vidal. Conopa Grande, Carams, Osa Goza. Conopa Grande, Carams, Osa Goza. Conopa Grande, Carams, Osa Goza.